que viene haciendo en la B Nacional, un equipo sólido atrás que sabe aprovechar oportunidades. Hablando de eso, pase de Franco Cori a corto, se escapa Nazareno Solís, quizá el arma más importante de Talleres en ofensiva, y el ex Villadalmine convierte el quinto gol en el certamen. Acumulaba Talleres 28 sin perder, Crucero del Norte está al décimo sexto en la tabla tras la vuelta a la B Nacional. Pero va a empezar a preocupar, vendrá Pérez con el centro, la llegada de Pedroso, Olivares y Caranta, que no podía, el gol de Alejandro Pérez entonces para este gol de Crucero del Norte. Y en el final, cerquita del final, apareció Burgos, apareció Rodrigo Burgos, el envío de Solís y otro encuentro que Talleres resuelve en el final, termina sacando más puntos por lo hecho.